Como se merece el día de hoy, a eso de las 11, 11.30 de la mañana, se va a entregar la estrella número 2247 en el mundialmente conocido Paseo de la Fama en Hollywood, y nada más y nada menos que a José José. Oiga, y el lugar que le tocó es de primera. Algo que lo distingue a ustedes es que siempre se ha mantenido muy humilde, con los pies sobre la tierra. Esa es Argelia. ¿Quién es la chica esa? Esa es Argelia en el 2004. Estamos hablando del año 2004. En febrero del 2004. ¿Cuándo empezó este show? En 2003. Entonces, imagínense, teníamos casi un año. O sea, todavía ni cumplíamos el año al aire y ya estábamos entrevistando al gran José José. Pero mira, nos escuchamos así porque el audio ya es del 2004. Sí, es el audio. VHS. No, no, la verdad es que no es uno. El audio en VHS. Ya. Increíble. Era en tape. Argelia se escucha como si estuviera enferma. Creo que me gusta más como me escuchaba en aquel entonces. ¿Se escucha más sexy? Si algo detesto hoy en día es escuchar mi voz. Lo que son las cosas, mira, esa mañana anunciando la estrella que se le iba a entregar en ese momento a don Chepe Chepe y hoy, 30 de septiembre del 2019, anunciando que a las 9 de la mañana, donde está su estrella en Hollywood, le van a poner su corona de flores. Ay, cómo se la merecen, ¿no? Y continuamos con la charla del 2004, cuando estaba a punto de estrenar su estrellota. A mí me gustaba más mi estilacho en ese momento que mi estilacho hoy en día. Porque me escuchaba más como locutor. Ahora ya no sé cómo me escucho, nene, ya estoy perdido. Pues escúchate en el air, Checoma. Ja, 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 ja. Siempre recordando a su gente, a su familia y eso yo pienso que... Para esto ya llevamos un minuto de plática y José José no ha aparecido. Pues también tú no dejas de escuchar. Tenemos dos horas presentando a José José. Y no la largas, pues se hace más eterna la cosa. Argelia, ¿de qué estamos hablando? Es la clave de su éxito en estos últimos 40 años. Más que otra cosa, son las herencias magníficas. Por ejemplo, mi madrecita, doña Margarita, que siempre me dijo, tú vele a la gente lo mejor, lo más bonito. Todos tenemos efectos, pero todos tenemos virtudes, todos somos un milagro. ¡Ahí está! ¡Ay, qué bonito! Y luego, ¿qué dijo? Y toda su mamá, todos somos un milagro, todos tenemos virtudes. Qué gran mensaje nos ha dejado, nos dejó desde el 2004 en este show. Sin duda, no, sí, el nene es un milagro, José es un milagro. Todos somos un milagro. Yo soy un milagro, yo por poco ni nazco. Ah, literalmente. Oye, nomás nos quedó eso de esa entrevista, por más que buscamos en la computadora, malditas computadoras que todo borran. Me han borrado hasta el tonto de verdad, imagínate. ¡No te creo! No le encuentro con el tonto de verdad. Bueno, nene, el tonto de verdad, podemos vivir sin el tonto de verdad. Hay que revivir tonto de verdad. Pero la entrevista con José José, ¿cómo, cómo la recuperamos, mi querido Richard Santiago? La vamos a recuperar porque presiento que sé dónde está. Se oía clarito el José José ahí en esa entrevista. Todavía no perdía mucho la voz.